Bueno, continuamos con más información, vamos directamente a hablar sobre incendios en cercanías del puente olímpico, la falta de buses en Misco, son algunas de las emergencias que se han registrado a primeras horas de la mañana, también la señalización en la ciudad de Guatemala, colisiones en la zona 18 y vehículos averiados en la zona 5, de esto y más, emergencia, nos habla Milcar Montejo. Buenos días, durante esta jornada de miércoles la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le desea éxitos en sus actividades diarias, asimismo le informa, pasajeros se cayó de un bus de transporte extraurbano en movimiento en el kilómetro 9 en la ruta Boca del Monte hacia Ciudad de Guatemala, bomberos municipales van a realizar el traslado de lesionado a un centro asistencial, mientras que interviene la Policía Nacional Civil porque el conductor del transporte colectivo se dio a la fuga. En la 11 Avenida Cuarta Calle, Colonia Atlántida, zona 18, se ha registrado la colisión de un microbus y un automóvil, no reportan lesionados y ambos vehículos han sido sacados de ruta para permitir una mejor movilidad entre el trayecto de la Colonia Atlántida y la ruta del Atlántico. Dos motocicletas colisionaron en la 12 Calle, Avenida Reforma, de zona 9 a zona 10, intervienen bomberos municipales por posibles lesionados. Falta de transporte colectivo urbano en Misco hacia Ciudad de Guatemala, se observan usuarios en parabuses y también algunos caminando entre los trayectos de la Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, Tulam Su y Boulevard El Naranjo hacia la Ciudad de Guatemala. Camioneta con fallas mecánicas obstruye la movilidad en la 27 Calle Diagonal 14 de la zona 5, se envió apoyo vial con la finalidad de que mejore el tránsito hacia la Calzada La Paz. Por favor circular alerta en varios sectores de la ciudad capital, trabajadores municipales proceden a la señalización en varios sectores, es necesaria su colaboración a efecto de evitar cualquier tipo de riesgo o vulnerabilidad. Una mejor ciudad la construimos juntos, porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todo.